La lamentable situación en la que estaba pasando la cantante española Isabel Pantoja y es que bueno, tras meses de estar siendo acusada de blancamiento de bienes allá en España ella finalmente fue ingresada a una cárcel, justamente de aquel lugar, aquí más detalles. Inició la condena de dos años para Isabel Pantoja en la prisión de Alcalá. Ay, lo quiero y a ti te olvidamos, si tú quieres seremos amigos. La cantante española ingresó este viernes a la prisión mencionada para cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales. Fue por la mañana de este viernes, hora de España, cuando Pantoja entró a la cárcel ubicada a unos 20 kilómetros de Sevilla donde le esperaban un gran número de reporteros a las afueras en busca de esta imagen de su ingreso. Su entrada a prisión era esperada desde este jueves cuando se dio la notificación judicial en la que se le daba un plazo hasta este domingo para comenzar a cumplir la pena. Según autoridades, la cantante española permitió el blanqueo de los beneficios monetarios que se dio su expareja, el alcalde de Marbella, Julián Muñoz, quien ya cumple una condena de seis años en prisión. Además de cumplir con la condena de dos años, Pantoja tendrá que cubrir en este mismo tiempo la cantidad de 1.14 millones de euros, de la cual ya ha cubierto la cantidad de 147.148 euros. El ingreso de la española a la prisión se dio en medio de opiniones encontradas por parte del público, pues mientras unos lamentaban que se trate así a una estrella, otros aplaudían que las leyes de España se cumplan aunque se trate de una famosa. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.